Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en otro vídeo más para el canal Y en este nuevo vídeo vamos a ser súper rápido, más de lo normal Vamos a tener dos noticias, la primera que mañana día 12 Vamos a tener a las 5 la final del torneo que estoy organizando Vale, a las 5 y a las 9 tendremos el Ubisoft Forward La conferencia de Ubisoft donde dirán cosas de los nuevos juegos de Ubisoft Además de muchas otras cosas como por ejemplo tema de crossplay en R6 Tema de cross progression en R6 Tema de Rainbow Six Extraction, tema de, es decir, el anterior Rainbow Six Quarantine También dirán algo de sobre Rainbow Six Magnum Este Rainbow Six para móvil, también lo veremos mañana, vale, eso será a las 9 Además tenemos los drops activados En este caso vamos a tener diferentes drops que simplemente por ver 15 minutos el stream Te llevarías este de aquí, por ver 30 te llevarías este de aquí Y por ver otros 15 en este caso te llevarías este amuletito de aquí En este caso tanto el primero como el segundo son para Rainbow Six Solo que el primero es de Rainbow Six Extraction y este es de Rainbow Six Hitch ¿Cómo vincular las cuentas y todo eso? Muy fácil, tendréis este enlace justo abajo, vale Simplemente vinculáis vuestra cuenta de Ubisoft con la cuenta de Twitch ¿Cómo? Aquí, vale, en Drop Register la vinculáis y ya está Aquí en este caso como estáis viendo este es mi canal de Twitch Caramelo Raja Ninja, somos actualmente casi 180.000 personas aquí Así que nada, estamos todos estos últimos días dando todo el tema de las conferencias Porque están guapas estas conferencias, están chidas, mi gente Un placer y hasta la próxima Ay, por supuesto, que no había contado, hay sorteos exclusivos todos los meses En este caso estamos sorteando, como veis justo por aquí abajo Battle Pass para suscriptores Y como vais a ver justo ahora, por aquí abajo también un mando personalizado de Play 4 Valorado en 150 euros, vale Solo para suscriptores, como estoy subiendo justo por aquí, vale Solo lo personalizaréis Quedaré con vosotros en Discord para ver como lo queréis Y se puede pedir tanto para España como para Latinoamérica, vale Así que en este caso el suscriptor puede ser tanto de aquí como de Latam Vale, no hay problema, mi gente, así que sí, un placer, nos vemos Adiós Adiós